Hace dos años, el inexperto mar emprendió una aventura por un reino mágico y misterioso, donde este niño se enfrentó a grandes parásitos, dinosaurios infernales y a grandes medusas. Él, con mucha valentía y sin miedo, sacó de su pedestal la legendaria espada maestra. Con ella, viajó a través del tiempo y logró superar las cinco pruebas para liberar a los seis sabios y finalmente derrotar al mal. Pero ese no fue el final. Este niño decidió volver una vez más y enfrentar estas pruebas para demostrar que él sigue siendo el héroe de Hyrule. El día de hoy vamos a estar jugando nada más y nada menos que The Legend of Zelda Ocarina of Time. Este querido juegazo de la Nintendo 64, claro que sí. Hoy dije, ¿por qué no? Estuve jugando Zelda Ocarina of Time de 3DS, ya me lo acabé. Me dan ganas de jugar otra vez a la Ocarina, pero dije, ¿por qué no? El señor de Maya me dio la idea, lo voy a hacer en directo. Y aquí me ven jugando a la Ocarina of Time en directo. Claro que sí, ¿cómo que no? Vamos a darle un file nuevo. Nos vamos a llamar... Nos vamos a llamar Omar, ¿por qué no? Nos ponemos de nombre Omar. Que pues es el nombre de mi canal, ¿o no? No, 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 no. Ya sé, ahí está. G-C-O. Ese va a ser mi nombre. Vamos a darle a empezar. En un vasto, en el vasto y profundo bosque, he servido como el espíritu guardián y me conocen como el gran árbol de eco. Los niños del bosque, los Kokiri, viven conmigo. Los Kokiri nacen junto a un hada guardián. Sin embargo, hay un chico el cual no tiene un hada. Ok, no tiene un hada, interesante. Vaya, vaya, papaya de Zelaya. Está corriendo, está corriendo. Ahí va, ahí va. No te pases. Es el Ganondorf. Hola, buenas tardes. Es el Ganondorf. No, ¿qué pasó? Navi. Navi, ¿dónde estás? Ven aquí. Oh, Navi helada. Escucha mis palabras. Las palabras del gran árbol de eco. ¿Lo has sentido? El clima, el clima, el clima malvado está descendiendo por el reino. Una fuerza malévola que está atacando las tierras de Hyrule. Por mucho tiempo, el bosque Kokiri estuvo fuera de la barrera de la vida. Un lugar de mucha vida. Ha estado tras una barrera. No, no sé qué dice. No, todavía no es en inglés. Pero ante tremendo poder, incluso los míos son nada. Parece que el chico sin un hada va a empezar su aventura. Su destino está junto a la justicia de Hyrule. No sé qué está diciendo, así lo entiendo yo. Navi, ve ahora. Encuéntrale a nuestro querido amigo y guíalo ante mí. No sé cuánto tiempo me queda. Ah, no, no me queda mucho tiempo. Vuela, Navi. Vuela. Y vuela por el bosque. Y el mundo depende de él. O no sé qué dicen. Ay, me encanta la música del Kokiri Forest. Hola. Ja, mensa topo. Pam, 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 pam. Hola, GCO. Despierta. El gran árbol de Kuu quiere hablar contigo. GCO, levántate. Ey, vamos. ¿Por qué el destino de Hyrule depende de un niño tan huevón? Ya, pues ya me levanto, ya me levanto. No hay pedo. Tampoco hay que ser así, eh. Tampoco hay que ser así. Qué mala onda, Navi, eh. Qué mala onda. Finalmente has despertado. Soy Navi helada. El gran árbol de Kuu me pidió ser tu compañera por ahora. No, de ahora en adelante. Eh, un gusto conocerte. El gran árbol de Kuu. Eh, quiere... Te ha... Te ha mandado a llamar. Así que vamos de inmediato. Está bueno, señorita. Está bueno. Y con eso empezamos una nueva aventura en el 64. Ve nomás. Bueno, vamos a salir de aquí. Amo esta canción. ¡Yahoo! Hola, Gaming Conomar. A ver, vamos a ver qué quiere esta mocosa. ¡Kiule! ¡Wow! ¡Un hada! Finalmente un hada vino a ti. Gaming Conomar. ¡Wow! Son grandes noticias. Estoy tan feliz por ti. Ahora tú eres un verdadero Kokiri, Gizio. ¿Es cierto? ¿El gran árbol de Kuu quiere hablar contigo? Debe ser un honor hablar con el gran árbol de Kuu. Estaré esperando por ti aquí. Ve ahora. Eh... Ve a ver al gran árbol de Kuu. Ok, muchísimas gracias, mocosa. Ey, tú, señor no hada. ¿Qué... ¿Qué quieres? ¿Cuáles son tus negocios con el gran árbol de Kuu? Sin un hada, no eres un verdadero hombre. ¿Qué? ¿Tienes un hada? ¿Qué dices? ¿El gran árbol de Kuu quiere verte? ¿Qué? ¿Por qué quería verte a ti y no al gran mido? Esto no me da risa. No lo creeré. Tú ni siquiera estás equipado. ¿Cómo piensas ayudar al gran árbol de Kuu sin una espada y un escudo listos? ¿Qué? Tienes razón. No, tampoco tengo el equipamiento listo, pero... Si tú quieres pasar... Eh... Tú necesitas de un equipo... Un equipo que son una espada y un escudo. ¡Shish! Mamá huevo. Bueno, pues necesitamos la espada y el escudo. Sabemos exactamente dónde buscar. Pero de paso, pues voy a ir a buscar también cosas. Vamos a hablar con Saria, porque nunca he hablado con Saria después de hablar con Mido. A ver. ¿Qué? ¿Mido no te deja ver el gran árbol de Kuu? Oh, ese tonto. Eh... No... No sé por qué... Él siempre... Es tan malo con todos. Pero lo que dices es verdad. El bosque... El bosque... Extrañas cosas han estado pasando últimamente. Tú necesitas estar preparado para cualquier cosa. Eh... Debes encontrar un arma. Puedes comprar un escudo en la tienda. Pero... Solo hay una espada escondida en algún lado del bosque. Ok, muchas gracias, Saria. Te lo agradezco. Pues bueno. Podemos comprar el escudo, dice. Y a ver. Vamos a ver si en nuestra casa tenemos los ahorros de nuestra vida. Investiguemos. Estos son los ahorros de nuestra vida, ¿no? Debemos tener mucho y... Solo tenemos un peso, no mames. Ay, me llevo la que me trajo. Vayamos a buscar esas rupias y también de paso... El... La espada. Y pues ya sabemos dónde está todo, ¿no? Ya hemos jugado este juego muchas veces. Ya hasta le hicimos serie en YouTube. Eso fue hace dos años. Entonces... No hay pedongo. Y aquí venimos llegando a... Donde encontraremos la... ¿Qué pedo? ¿Cómo te explico que no me dejaron pasar a la mensa? Bueno, aquí ya llegamos al cofre. Está muy sencillo la... Está muy sencillo la búsqueda del cofre del tesoro. ¡Aguero! Tienes la espada Kokiri. En la subpantalla de equipamiento, seleccionala con el cursor y equipala con el botón A. Este es el tesoro escondido de los Kokiri. Este es el tesoro escondido de los Kokiri. Pero tú puedes tomarla prestada por un tiempo... Por un rato. Claro, practica con ella antes de estar en una batalla real. Ok. En la subpantalla de equipamiento es esta. Kokiri Sword. Bueno, damos cambios y avancemos. Vamos a ver si en estas plantas hay rupias. Perfecto, güey. Con las rupias ya con eso ya la hicimos. Perfecto. Creo que ya tenemos todo lo que necesitaba por aquí. Vamos a buscar más rupias. Porque nos van a hacer falta rupias para comprar el escudo. Mira, ya tenemos casi todas. Ya tenemos 30. Nos hacen falta 10 rupias. Solo nos hacen falta 7. 7 rupias más y ya la hicimos. De hecho, por aquí hay otra rupia. ¡Aguero! Ya nos hacen falta 2 rupias. A ver, en las piedras. Ahí no había nada. Ahí tampoco. Aquí menos. Ah, mira. Ahí se había. Ahí se había. Ok. Solo una. Ah, pues la agarramos aquí. ¡Listo! Ahora podemos ir a la tienda a platicar con el güey de la tienda para que nos dé el escudo. Hola, JCO. Mira aquí arriba. Eh, mira presionando Z y habla conmigo presionando A. Sí, sí, justo así. Veo que ya tienes un hada. Tienda con Kiri. Bienvenido. Sus, sus, suscríbete y dale a like si quieres. Bueno, ya. El escudo Deku. 40 rupias. Un equipamiento que puedes defender con el botón R. Si estás, si entra en contacto con fuego, se quemará. Me lo llevo. Tienes el escudo Deku. En la pantalla de equipamiento, puedes seleccionarlo. Puedes seleccionar el escudo presionando A y equiparlo. Presiona R para defenderte. Si presionas R mientras presionas Z, puedes moverte cuando estás ofendiendo. No voy a comprar nada más. Y ya, pues, nos equipamos el escudo y ya la hicimos. Y ya tenemos todo el equipamiento inicial. Buena. Y ya podemos ahora sí pasar con el mamahuevo de Mido. Hola, Mido. Si tú quieres ver al gran árbol Deku, necesitas tener un equipamiento que es una espada y un escudo. ¿Eh? ¿Qué es eso? Oh, tienes el escudo Deku. ¿Y qué es eso? ¿Es la espada Kokiri? ¡Por Dios santo! Bien. Supongo que... Debo dejarte pasar ya que estás con el equipo completo. Yo, el gran Mido, jamás te aceptaré como uno de nosotros. Eh, shoot. Sigo sin saber qué es shoot. No puedo creer que tú seas el favorito de Saria y el gran árbol Deku. ¿Eh? ¿Qué virga con Grumble Grumble? ¿Qué es eso? Bueno, adiós, tonto. No me vuelvas a hablar. Yo seguiré mi caminito y... ¡Ja, ja! ¡Toma! Tienes un palo Deku. Y ahora veamos al gran árbol Deku. Gran árbol Deku. Gran árbol Deku. He regresado. Oh, Navi. Has vuelto. Kisio. Bienvenido. Escucha atentamente lo que yo, el gran árbol Deku, tengo para decirte. Estas noches, estas lunas pasadas, has estado teniendo fuertes pesadillas. El... Hay un cervante malvado que está creando un clima perverso en las tierras y causando pesadillas a inocentes sensibles. Se han sentido, no sé, ¿qué está diciendo? Kisio, el tiempo de venir a una prueba de coraje. Es tiempo de que hagas una prueba de coraje. Tengo una maldición y necesito romper esa maldición. Y tú demostrarás el coraje. O algo así. ¿Tienes el coraje de entrar y vencer esta misión? Obvio. Entonces entra. Kisio. Entonces entra adentro, Kisio. Y tú... Y Navi también. Navi helada. Tú debes aconsejar a Kisio. Y Kisio, cuando Navi hable contigo, úsase hacia arriba para escuchar lo que tenga que decirte. Ok, Gran Árbol Deku. Haré lo que me dices. Entraré. Y estamos dentro del Gran Árbol Deku. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video